¡Hola! Buenas tardes, mis niños y niñas. Voy a hacer una lección de I Spy, veo, veo, en español, español con Miss María, ¿ok? Pero voy a hacerlo con las vocales, A, E, I, O, U, las vocales en español, ¿ok? Vamos a empezar, a ver. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, an object, ¿con qué letrecita? With what sound or letter? Con la letrecita A. A, abanico, abanico, A, 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 abanico. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿con qué letrecita? With what sound or letter, con la letrecita E. ¿Qué? ¿Qué es esto? Un elefante, mira qué bonito. Un elefante, elefante, abanico, A, elefante. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿con qué letrecita? ¿Qué pasa? Con la letrecita I. De imán. It's a magnet, it's Spanish. Magnet, it's translated as. Imán, imán. So, abanico, elefante, imán. ¿Cuál será el próximo sonido? Which one will be the next sound? Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿con qué letrecita? Con la letrecita O. O, de oso. Oso, ¿sí? Oso, en español, oso. Oso, abanico, elefante, imán. Oso, y hasta un sonido. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿con qué letrecita? Con la letrecita U. ¿Qué son? Uvas. ¿Las ves? ¿Uvas? Uvas. Uvas. Aquí están todas las vocales. Vamos a que las vean todas. A de abanico, E de elefante, I de imán, O de oso y U de uvas. Uvas. Bueno, eso es todo por hoy. Ahí está. I spy. Veo, veo en español con las vocales. Gracias por escuchar. Nos vemos.